Hola, soy Claudia, esto es Inmoto Performance. Hoy estoy con la quinta clase acerca de mejorar el caminar. Esta clase se focaliza en cómo apoyas tus pies. ¿Has notado tal vez que gastas los zapatos de una manera un poco extraña? ¿Que gastas más en un lado que en el otro? ¿O que un pie se gasta primero que el otro y tienes que reparar la suela? Bueno, de eso se trata esta clase. De que tomes conciencia de cómo estás apoyando tus pies cuando caminas y que encuentres alternativas de cómo mejorar, de cómo hacer ese apoyo mucho más parejo y tal vez más eficiente para caminar. Vamos con la clase. Comienza esta lección simplemente caminando alrededor de tu habitación. Presta atención. ¿Hay alguno de tus brazos que se balancee más que el otro cuando caminas? Si caminas muy lento no lo notarás, pero si aumentas la velocidad de tu caminar probablemente notes que espontáneamente los brazos se balancean. ¿Hay uno que se balancea más? ¿Puedes identificar qué parte de tu pie o de tus pies se apoya más en el suelo? Por ejemplo, concéntrate en tu pie derecho. ¿Qué sientes? ¿La parte del borde del pie? ¿O tal vez sientas más la parte de las almohadillas? ¿O sea más presente para ti la parte interna del pie? ¿Qué sientes que apoyas más el talón? Hazte estas preguntas y mira a tu pie derecho y mira a tu pie izquierdo mientras caminas y simplemente registra. Tal vez lo sepas ya por la forma en que gastas los zapatos, ¿no? Comprueba si la forma en que gastas los zapatos tiene algo que ver con la forma en que apoyas tus pies. O por lo menos si tiene algo que ver con la sensación que tienes de dónde apoyas tus pies. Nos interesa tu sensación. Y ahora detente en algún lugar de tu habitación. Ponte de pie de manera confortable con tus pies a una distancia aparte. Cierra tus ojos y deja que tus brazos cuelguen libremente. Siente su peso. Y trata de identificar si hay alguna de las dos piernas que soporta más peso. ¿Cuál de los dos pies te parece que está más cerca del suelo o que hace más contacto con el suelo? ¿Te parece que los dos pies hacen el mismo contacto con el suelo? ¿O te parece que te estás apoyando más en la parte delantera de un pie o en la parte posterior del otro pie o en el borde externo de alguno? ¿O a lo mejor en el borde externo de los dos? ¿O a lo mejor en el borde interno? ¿Y a lo mejor uno es distinto al otro? Observa eso. Es difícil, lo sé. Pero concéntrate. Intenta prestar atención. Si quieres, estate cerca de una pared por si pierdes el equilibrio o ten una silla cerca. Aunque creo que no lo vas a necesitar, pero por cualquier eventualidad estate cerca de una pared para sentirte más seguro, más segura. Ahora, levanta el arco de uno de tus pies del suelo, pero deja la parte del borde externo en contacto, de manera que estás como rodando hacia la parte de afuera de tu pie, hacia el borde externo, y se levanta el arco. Pero dejas el borde externo con dedito pequeño incluido, pegado al suelo. Hazlo varias veces con el pie que desees y observa qué está pasando en el resto de tu cuerpo, pero especialmente en tu espalda, en tu cadera, en tus hombros, quédate de pie, y ahora haz lo mismo con el otro pie. Levanta el arco, dejando el borde externo apoyado, y luego empieza a probar a hacerlo con ambos pies. Y observa tu espalda, las articulaciones de tus caderas, tu pelvis, tus hombros. ¿Afecta esto la manera en que cuelgan tus brazos? Y sí, ahora puedes. Camina un poquito alrededor de tu habitación, apoyada de esta manera, o apoyado de esta manera, solo en el borde externo de tus pies. Camina por un rato, tratando realmente de apoyar el borde, dedito pequeño incluido, y observa qué pasa en la parte superior del cuerpo, especialmente en tu espalda, también en tu abdomen, en la posición de tus brazos, en la tensión de tu cuello. Trata de soltar todo lo que puedas, y continuar caminando. y luego detente, quédate de pie normalmente, y siente así como la primera impresión de tus pies haciendo contacto con el suelo. ¿Te parece que algo ha cambiado? Observa eso. Si necesitas que tienes que hacer un descanso, por ejemplo, recostándote sobre tu espalda, hazlo por favor. Si no, descansa un poco en la posición de pie, o te puedes sentar. Lo importante es que tomes un descanso ahora, que tomes conciencia de que cuando estamos fatigados, cuando nuestros músculos están cansados, no podemos seguir aprendiendo. Así que cada vez que yo diga que descanses un poquito, cambia la posición. Si puedes descansar de pie, hazlo de pie. Si no estás ahí tendido, en tu esterilla, en tu alfombra, o sentado en tu silla, es un descanso breve, simplemente para que tu atención se refresque, y para que tus músculos también se refresquen. Y ahora vuelve a ponerte del pie, otra vez cómodamente. Fíjate si todavía queda un resto de la impresión de haber estado caminando con el borde de tus pies. y asegúrate otra vez de que tus brazos se están colgando con libertad, que tus piernas están a una distancia confortable, separadas, ni muy separadas, ni muy juntas. Y ahora, ten tu silla cerca por las dudas, haz la prueba opuesta. Prueba levantar el borde externo de los pies. Intenta con los dos pies a la vez, y si es muy difícil, intentas primero con uno, después con el otro, y lo pruebas varias veces. Cuando estés seguro, segura, de cómo es el movimiento, prueba levantar a la vez los dos bordes externos del pie, de manera que te quedas apoyada, o apoyado, en la parte interna. Así que intenta apoyar la parte del arco, esa parte que en realidad no suele estar tocando el suelo. Tu dedo grande, el borde interno de tu talón, quédate de pie en esa posición tan rara, en la parte anterior de tu pie, con el borde externo levantado. Percibe qué sientes en el resto de tu cuerpo. Asegúrate de continuar respirando, mirando de que la respiración no se bloquee, y comienza a caminar por la habitación de esta forma, sostenida por la parte interna del pie, o sostenido por la parte interna del pie. Observa las consecuencias que esto le trae a tu cuerpo, pero intenta por todos los medios que tus brazos sigan colgando, que tu respiración no se bloquee. Para algunas personas hay una, claramente, los brazos sufren una modificación. También la cabeza, la espalda, la respiración, hay una gran modificación en el cuerpo. Para otras, los cambios son más sutiles. Pero de todas maneras, trata de prestarles atención. Nota no solamente los cambios en tu posición y en la tensión de tus músculos en el tronco, sino trata de observar lo que pasa con tu garganta, con tus ojos, con tu respiración. Detente, detente, descansa un momento. Primero, apoya tus pies normalmente y observa el eco de este trabajo en todo tu cuerpo. Y luego, tómate un descanso otra vez de la manera que quieras. Vete al piso o siéntate o quédate de pie. Cuando hacemos estos trabajos de apoyarnos de una manera tan peculiar, alguna gente también siente cambios en su visión periférica. Que se expande o que se restringe un poco. depende de qué lado del pie esté apoyando cuando camina. Eso es muy raro, ¿verdad? Pero bueno, la próxima vez que hagamos uno de estos caminares extraños, observa también eso. Y cuando estés lista, cuando estés listo, vuelve a ponerte de pie cómodamente y esta vez levanta la parte de las almohadillas de tus pies y tus deditos de maneras que solo te quedas apoyada, apoyado sobre tus talones. ¿Sí? Los levantas, bajas de nuevo, varias veces. Levantas, bajas de nuevo y otra vez continúa observando tu cuerpo. ¿Sí? Y también observa si alguna de estas posiciones extrañas que estamos haciendo no es tan extraña para ti. Haz este levantar de las almohadillas de los pies y los dedos varias veces y luego quédate de pie solamente ahí, quédate apoyada en tus talones solamente por un momento, percibe cómo se siente estar de pie ahí, procura respirar normalmente y cuando estés lista, listo, comienza a caminar y observa qué requiere del resto de tu cuerpo el caminar sobre tus talones sin apoyar las almohadillas de los pies. ¿Es muy difícil? Si es muy difícil, permite cada tanto que la parte anterior de tu pie toque el piso y luego para ayudarte a tener estabilidad y luego vuelves y pruebas caminar otro poquito sobre tu talón. Observa otra vez qué pasa en tus hombros, en la parte de la columna que está entre tus homóplatos, en tu cuello, en tu garganta, en tu mirada como dijimos antes. Y ahora descansa, baja la parte anterior de tus pies, nuevamente te digo descansa como quieras en la silla o de pie o acostada, acostado. Siente el eco del trabajo, respira, respira. siempre son descansos cortos, así que vuelve, vuelve a la posición, vuelve a estar de pie confortablemente y qué te parece que viene ahora, por supuesto que ya lo has adivinado, ¿no? muy bien, entonces ahora levanta los talones del suelo y ponte de pie solamente con la parte anterior del pie, es decir, las almohadillas y los dedos y sube y baja varias veces, levanta el talón, vuelve al suelo, siente qué pasa cuando tú cuando te levantas y te pones en las almohadillas, qué pasa en tu pecho, cuál es la orientación de tu rostro cuando estás ahí, vuelve a bajar y vuelve a observar, subes a las almohadillas y qué pasa en el pecho, qué pasa en el rostro, qué pasa en el cuello, los hombros, vuelve a bajar y ahora sube otra vez y camina, camina de esta manera y empieza a sentir qué es lo que sientes y cuál de estas formas de caminar te resulta más fácil o más familiar. Son posiciones exageradas, ¿no es cierto?, de los pies, pero puede ser que alguna de ellas no te resulte a ti tan extraña. Seguramente esa que no resulta tan extraña tiene que ver un poquito con la forma habitual en la que organizas tus pies, tus tobillos, tus rodillas, tus caderas y tu espalda para caminar y tiene que ver también con la forma habitual en que presionas sobre tus pies. Después que termines esta clase tal vez quieras ver tus zapatos para comprobar si la huella de desgaste en tus zapatos es consistente con tus impresiones durante la clase. Descansa, por favor. Descansa unos minutos de pie si puedes porque vamos a continuar enseguida. Y ahora ahí como estás de pie comienza a como a exprimir tus dedos de alguna manera retuerce tus dedos como si quisieras agarrarte del piso así que los dedos se curvan y se hacen un rulito hacia abajo y los estiras y los vuelves a curvar. ¿Se entiende? ¿Qué otras partes de tu cuerpo digamos se ponen activas o se tensan tal vez además de tus dedos? Descansa un minuto y ahora haz lo opuesto deja toda la planta del pie apoyada y trata de levantar solo los dedos del pie apuntando hacia el techo y observa cuál es el reflejo en tu cuerpo cuando haces esto y ahora una vez curva los dedos otra vez pon los dedos mirando hacia arriba ahora descansa un segundo y ahora vuelve a curvar los dedos como lo hiciste antes como si quisieras agarrarte del piso con los dedos y camina un poquito de esta forma y observa qué cosas se tensan cuando caminas así y trata de soltarlas todo lo que puedas camina un poquito así camina un poquito así déjalo tómate un momento respira y ahora levanta los dedos como lo hiciste antes apuntando con los dedos al techo y camina con toda la planta de tu pie excepto los dedos y observa cuál es el patrón a través de tu cuerpo qué le sucede qué cosas cambian en tu espalda qué cosas cambian en tu pecho qué cosas cambian en tu en tu pelvis en tus rodillas cuando caminas así descansa déjalo tómate un descansito sentada sentado por ejemplo y ahora ahí de pie gira ambos pies hacia afuera y empieza a conducir el caminar con la parte interior de tus talones entonces es como un caminar de pato fíjate que hace esto en tu pelvis en tu espalda en tus hombros es muy raro es confortable descansa y ahora haz lo opuesto gira tus piernas es decir tus dedos mirando hacia adentro y tus talones quedan mirando hacia afuera y camina de esta manera otra vez ¿cómo es esto? en comparación con el caminar que hiciste antes en la organización de tu tronco ¿qué tiene que ver la organización de tu tronco con la dirección en la que apuntan los dedos de tus pies? descansa un minuto y alterna un poquito entre estas dos formas exagera que tus pies que los deditos de tus pies apunten hacia afuera y camina un poco detente orienta los dedos de los pies hacia adentro camina otro poco para poder comparar lo que nos interesa es lo que cambia más arriba cuando cambian la posición de tus pies y descansa detente ahí descansa la intención no es insistir en que hay una manera correcta de caminar sino darte la oportunidad de ser consciente de tus hábitos al caminar y también la intención de esta lección es permitirte experimentar opciones en tu caminar que tal vez no son las que elijas habitualmente y tal vez te sorprendas descubriendo que hay una manera nueva que es mejor para ti camina normalmente y siente y siente cuántas opciones en el uso de tus pies contra el suelo pueden existir y cómo eso modifica la parte superior de tu cuerpo y observa y observa y tratas de descubrir qué patrón de presión estás usando ahora en tus pies lo más importante es que descubras qué es lo que haces que sientas lo que haces que puedas descubrir cuál es la mejor manera para ti eso es el principal objetivo que tienen estas lecciones y lo que pueden producir a lo largo un cambio y cuando quieras en tu vida habitual juega un poquito y caminas una vez con cada una de estas formas distintas sobre todo cuando sientas que estás con mucha tensión puedes llegar a descubrir que jugar con estas formas de caminar alivia una tensión en la parte alta de tu cuerpo te dejo caminando esto ha sido todo si te ha gustado la lección suscríbete a mi canal te espero en el próximo vídeo